hola gente que tal pues otra vez otra misión de watchdogs miren que ahora vamos en la de la afección de default ya nos dimos cuenta de que nos estaba hackeando y que el hijo de puta pues nada no también tiene está poniendo a todos en nuestra contra y pues vamos a comenzar la la misión para ver para ver qué tal no al que nos depara el destino el ámbroos nick y yo veníamos a ver películas ahora es sólo una discoteca y fue el sarra que hemos activado su alarma probablemente me esté esperando ok localizar tenemos que localizar todas las putas hola 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 ah bueno que me he metido me he colado la fila eh hola soy joseph de marco bienvenido a l'oponex mi galería digital de arte y música y pero no disfrutes tanto como yo he disfrutado de la vida soy default venido a mi fiesta joder es bueno mira eso se ha acordado en el analizador está jugando conmigo adelante si lo he hecho mal no 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 No, 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 no. porque pierce el futuro hace que no sé pero la música está padre pero que no me la cancelan también no puedo pasar la mierda no dejan pasar cámara cámara tenemos que entrar puta madre a la mierda que pedo ok hay que empezar por el principio no pero para eso tengo que tener otros abiertos mierda wey mira que ya está este y este ya está pero podemos darle a este también y como este ya está vamos a darle a este wow está padre me gusta me gusta ok entonces este por acá pero este ya no le da por aquí así que que tal que le damos así pero ya no le va a dar mierda ah wow ya está más mamoncito de que antes fuck oye mierda yo la tengo que agarrar la energía de aquí ahí está pero la de aquí se para entonces ¿qué putas hago? bueno me va a tardar un par de minutitos ok listo ah jeje ¿quién dijo que iba a ser fácil? nadie ¿quién dijo que iba a ser fácil? ah déjame pensar eso está bien así esto lo vamos a poner así y este así ¿para qué? no sé ¿para qué punto por allá? no entiendo ok este ya está y este ya está fuck ok entonces ahora por acá ¿no? este ya está entonces es esto que va así ¿no? o así ¡ah mierda! ¡ah! ¿y esto qué? creo que esto no importa no sé para dónde va no sé para dónde va ya ah bueno chavos síganme síganme aquí aquí estamos ya casi por alguna razón esto tiene que estar así ¿no? y este le ponemos fuck mejor aportamos la corriente ¿no? ok ahora vamos a darle corriente porque ya no va a pasar la corriente para la que está en rojo y no va a activar la alarma ¡pum! ahora que ese es ese ha de ser güey hijo de puta estoy viendo default hijo de puta ¿por qué no me salga? ya oh güey no mames por dónde me salga shit no mames corre como la mierda güey ay no mames güey descifré todo eso pero no pudieron encontrar dónde estaba la pinche salida eso está de mierda güey bueno al menos ya saben cómo descifrarlo ya se pueden pausar el video y ver la la imagen final y van a decir mira así se así es más fácil ¿no? ¡la puta madre! bueno ya se puede donde correr yo pensé que tenía que perseguirlo fuera de donde entré y por un carro o algo así pero no por eso me fui como idiota directo a la puerta pero pues no pues no es así muchachos persigue default por acá aquí está a un lado güey no mames Sheriff a un lado a una at voting a un lado a un lado a un lado a un lado o a un lado o a él Oh, fuck. Fuck. Necesitamos ayuda ¿Dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿correr?, ¿vincar? ¿Dónde está?, ¿dónde está? ¿Dónde está?, 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 ¿ Ah, se me va, se me va, se me va Ay, no mames Voy a tener que borrar esta parte O no, no, se lo borro O sea, para que no se vayan a tardar Es que no mames, güey, esa Vale, ya lo tengo Solo mantente al alcance y T-Bone entrará Vamos, tuve que agarrar el carro ese Este carro se lo recomiendo más que aquellos dos Default, tienen marcha algún tipo de codificador potente Que no te sorprendas y dejan de funcionarte las cosas No se te ocurra cargártelo, no podemos perder los datos Voy a perderlo Atráelo, localizaré la señal No esperes, coge todos los datos que puedas en cuanto me acerque Estás muy lejos Vale, quédate ahí cerca Eso es Puedo introducirme en sus archivos y no se va a dar ni cuenta Está llegando La leche ¿Has visto lo que hay en estos datos? Conozco algunos, ¿qué estás viendo? Está todo el mundo Funcionarios, representantes sindicales Hay contratos falsos Sobornos ¿Qué coño? Material sexual Un montón de datos comprometedores Un momento Del CTOS Tienes que acercarte más No esperaba esto 200 chavos Tienen que morir por la patria A la verga Ah, eso no me lo esperaba tan amona Ups Ups Ya después les hago otros crímenes ahí para que me compensen la barra azul de Justiciero Este Irak ha estado muy ocupado Son documentos de primera Parece que los ejecutivos del CTOS usaron la red para amañar su elección Para poner a su querido Rasmor en el poder Un alcalde de Chicago corrupto Menuda sorpresa Ni siquiera entiendo cómo lo amañaron No fue un fraude de los votantes Usaron un código muy raro No sé qué es lo que veo Aquí hay muchos secretos Mierda para chantajear No para de llegar ¿Qué buscamos exactamente? Un vídeo Es una mujer Ya está muerta Pero en el vídeo salía algo lo bastante peligroso Como para atacarme a mí y a mi familia Dime que ya lo tenemos todo Pues eso aparece Al menos lo que podría querer tu colega al zumbado ¿Y esa mujer que sonríe salía en alguno de los vídeos? No, tío Lo que yo veo al menos ¿Seguro que estaba en el servidor de Irak? No, pero intentaba robárselo a alguien ¿Quién será? Boom Neutralizamos a default Y... Ah, mierda No puedo escuchar que se escuchen canciones Tengo que poder dar las canciones Y la canción Mierda Todas son canciones Bueno, a ver qué pasa 3.000 puntos Bueno, ahorita voy a esperar a que me manden un mensaje o algo He pensado que querrías saberlo Nunca había visto un contrato con maceros que el tuyo Van a por ti a muerte, tío No es nada nuevo Ah, no Confía en mí Esto sí Es una novedad Has cabreado a todo el mundo Sal de Chicago mientras puedas Porque los agentes te pisan los talones Solo es cuestión de tiempo Gracias por avisar Sí, sí Vas a pasar Pero me ha parecido buena idea intentarlo Wow O sea, nos persiguen bastante gente De lo que dice Jordi Pues él es un mato, un profesional, ¿no? Entonces si él lo dice es porque está cabrón Más llamadas Eh, amigo Buenas noticias Creo que tengo futuro Como experto en sonido Escucha ¿Has limpiado el audio que te envié? Escucha Brent Ulster Acuda a la oficina Brent Ulster La llamada de Nicky vino del mismo lugar que se avisó de megafonía Brent Ulster Bien, voy a hacer una búsqueda en su lugar de trabajo Ok Pues ya sabemos la siguiente misión, chavos Y pues yo hasta aquí me voy a despedir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es así Nicky está allí Lo sé Es por misión es lo que estamos haciendo Entonces Nada, ¿no? Ahora vamos a rescatar a Nicky Y pues nos vemos en el próximo capítulo, ¿no? En el próximo episodio De esta campaña Que está bastante interesante La verdad A mí me gustó mucho Y pues nada, ¿no? Espero que a ustedes también les esté fascinando como a mí Y espero que pues Si es que lo llegan a comprar, ¿no? Pues juguemos en línea o lo que sea, ¿no? Pues como quieran Nos vemos después Y que estén bien Bye